Negra africana mi madre, mi padre blanco español Pumba flamenca, mis venas, tambores mi corazón Llevo en la sangre la mezcla de toda su tradición Soy el son, soy la huaracha, soy la mulata del sabor Negra africana mi madre, mi padre blanco español Pumba flamenca, mis venas, tambores mi corazón Llevo en la sangre la mezcla de toda su tradición Soy el son, soy la huaracha, soy la mulata del sabor Yo soy de aquí, yo soy de allá, como quiera Vengo de donde el aire que respiras, huele a tabaco, a café Hacia la tierra mía Yo soy de aquí, yo soy de allá, como quiera Te pongo bailar De donde el gallo, a la luz del día, se canta lo que respiras Soy de aquí, yo soy de allá, como quiera Y en cada esquina se juega domino, se baila guaguando Y el party no termina Oye, y cuando llega Carlos Jiménez Que algarabía Yo soy de aquí, yo soy de allá, como quiera Yo soy de aquí, yo soy de allá, como quiera Soy latinoamericana, soy de Cuba, de La Habana Yo soy de aquí, yo soy de aquí, el cerro me vio nacer Yo soy de allá, Miami me vio crecer Yo soy de aquí, yo soy de allá, me dieron la clave Yo soy de allá, la sanduca y el sabor Yo soy de aquí, yo soy de allá, aquí la oportunidad Yo soy de allá, de regalarle mi voz Yo soy de aquí, yo soy de allá, del cerro la llave Yo soy de allá, de Miami el sol Yo soy de aquí, yo soy de allá, que a todo el mundo le brindo Yo soy de allá, yo soy de allá, lo que Dios me regaló Esto es dedicado a Quisqueya Como quiera Se pongo a baica A todos los borincas y a mi Cuba bella Se pongo a baica A Colombia, Costa Rica, Venezuela Se pongo a baica Y para que no se me quede nadie afuera Esto es para América Latina entera Como quiera Como quiera Se pongo a bailar